muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es lionel y en el día de hoy vuelvo a traer un top más en el canal en este caso es un top 5 de fragancias masculinas ideales para oficinas o home office en estaciones cálidas y también quiero aclarar algo también al público femenino al público del mundo de la perfumería femenina y es que estoy empezando a conocer este mundo de a poquito y tengo pensado en un en unos meses subir un top 10 de como había hecho de fragancias masculinas que enamoren en este caso un top 10 de fragancias femeninas que enamoren pero también no obstante dentro de poco durante la semana voy a estar lanzando una reseña de un perfume femenino icónico en el mundo de la perfumería tanto femenina como la perfumería general así que estén atentos a las próximas notificaciones del vídeo así que bueno vamos a empezar con este top quieren saber cuáles son estas cinco fragancias quédense mirando el vídeo y bueno para empezar este top primero quiero hacer una dinámica diferente en donde vamos a estar rankeando el puesto número 5 al puesto número 1 en escala piramidal jerárquica empresarial y organizacional pero quiero que tengan en cuenta que independientemente el puesto que tengas puedes utilizar tanto el puesto número 5 como el puesto número 1 sin más que añadir empecemos con el puesto número 5 en el puesto número 5 como acabamos de mencionar van a ser la base de esta pirámide en donde van a ser los empleados comunes en este caso venimos de la mano de versace purón de la casa de versace vamos a dejar por aquí el perfume en donde ya lo tengo atomizado y lo vamos a atomizar nuevamente como siempre hago bien vamos a mostrar aquí la atomización bueno este es un perfume de familia olfativa aromática fujer ya que las notas tanto de salida y en el secado son importantes la lima la bergamota y el limón notas que son predeterminadas y bastante bastante que están en el desarrollo tanto de principio a fin del perfume y luego se va a ir apagando de a poquito hasta que encontramos esta nota fujer que viene siendo un conjunto de vamos a llamarlo de flores por ejemplo se nota en la flor de neroli y también se nota una nota almizclada que nos da la luminosidad de este perfume ya que es una nota jabonosa es una nota también que nos da esta elegancia esta limpieza y también tanto en el secado que se nota bastante podemos encontrar una nota de yo diría de jacinto ya que nos da este este toque un poquito más floral al perfume pero independientemente las notas fundamentales son las cítricas este es un perfume que de performance es moderado porque es un perfume que prácticamente aquí tengo la atomización como en cada una de las otros tops tengo la atomización de aproximadamente dos horas y media y sigue se nota bastante ya el tema de la del rendimiento del perfume yo diría que las primeras horas en piel rinde bastante bien es una duración de cinco a seis horas dependiendo el tipo de piel y si que la proyección es fuerte al principio yo diría que la primera hora proyecta un metro no más que eso y luego se nos queda en piel es un perfume ideal para utilizarlo durante el día por la noche también se puede utilizar porque es versátil pero este almizcle nos da esa luminosidad en donde nos proyecta que es un perfume más que más que nocturno más diría diurno y también el tema de las atomizaciones yo diría que en este caso sí que se puede a lo mejor sobre aplicar si queremos que nos dure más el perfume ya que si estamos en un ámbito de oficina y eso y queremos proyectar un poco más sí que recomiendo la sobre aplicación en este caso yo suelo aplicarme de cinco a siete veces pero unas nueve diez veces también va bien sobre todo para que nos dure un poco más hasta aquí el puesto número 5 que es versace purón de la casa de versace y ahora avanzando al puesto número 4 vamos a encontrar en la escala jerárquica a el encargado de estos empleados vamos a llamar que sigue siendo un empleado pero que está a cargo de estos empleados y en este top tenemos a ter dermes o tres fresh que es una fragancia que realmente me gusta mucho se puede ver el uso del perfume es una fragancia muy muy buena muy versátil muy diurno también de vamos a estar aplicando ahí la diferencia de este con esto que me gusta mucho es el tema de la rosca que tenemos que abrir y cerrar de forma de rosca el tema de la cobertura y el seguro del atomizador bien este es un perfume de familia olfativa si bien tiene el aromático porque sí que tiene notas cítricas también es amaderado ya que las notas fundamentales de este perfume que yo detecto es la naranja que se encuentra en el principio a fin junto con cítricos en su salida y luego sí que a la hora del secado del perfume ya de la maduración de tres horas sí que empieza a haber notas amaderadas notas acuáticas y hasta quizás un geranio también puede haber pero estas notas acuáticas sí que vienen si vienen formando protagonismo junto con estas notas amaderadas y se pone la naranja las notas amaderadas y esta nota acuática como líder y termina siendo un perfume totalmente riquísimo un perfume que prácticamente lo que viene siendo el performance y que nos dura bastante volvemos a repetir las mismas atomizaciones que por ejemplo el puesto número 5 ya que es un perfume que está bueno sobre aplicar si quiere tener un mejor performance pero es un performance que un poquito aumenta el nivel a diferencia de este y sí que nos dura de 6 a 6 horas y media por ahí con una estela un poquito más amplia de un metro metro y medio las primeras dos horas luego si el perfume se va prácticamente vamos a decir como disminuyendo hasta quedar prácticamente a ras de pie en las últimas dos horas dos horas y media eso es más o menos lo que proyecta una sobre aplicación como siempre digo está buenísimo sobre todo en este ámbito empresarial y realmente con 5 o 6 atomizaciones uno está bien por encima tipo 7 8 9 y 10 atomizaciones si queremos proyectar más también vale la pena y hasta aquí ha llegado tardar mes o 3 fresh ahora en el siguiente puesto vamos a encontrar una un rango intermedio ya en donde nos estamos acercando a la cima y vamos a encontrar a la administración de esta empresa a un cargo bastante importante dentro de la empresa y en esta ocasión venimos a presentar en el puesto número 3 atom for grey vetiver de tom ford un perfume un perfume excelente un perfume impecable que a mí me prácticamente me genera la imagen típica utilizarlo en oficinas porque es un perfume bastante serio es de la familia olfativa amaderada especiada y si bien la nota fundamental de este perfume tanto de principio a fin es el vetiver tiene varias notas junto con el conjunto de notas amaderadas que viene acompañar a este perfume y lo es increíble increíble pero muy increíble lo hace porque la flor del azar del naranjo le mete el toque cítrico casi parecido a la naranja luego tenemos notas un poco más especiadas que viene siendo un poco de nuez moscada también tiene pimienta de morrón son notas que prácticamente amoldan a este vetiver de que se hace tanto el principio a fin y que lo acompañan de una forma tan elegante y sofisticada y logra hacer un perfume increíble para este para este tipo de encuentros en oficinas un perfume con un performance buenísimo un perfume que prácticamente tiene una duración de entre ocho horas siete ocho nueve horas dependiendo del tipo de piel yo diría siete horas y donde vamos a estar encontrando aquí una proyección muy buena una proyección de metro metro y medio ya ahora sí que las primeras tres horas dos horas y media y luego se nos queda prácticamente va disminuyendo hasta la última hora que nos queda ras de piel es un perfume que prácticamente casi ocho horas que es prácticamente una jornada laboral nos va a durar perfectamente un perfume que es necesario tantas aplicaciones no simplemente con aplicarse unas cinco veces seis veces ya es suficiente sobre aplicaciones como siempre si uno quiere tener un mejor rendimiento del perfume una mejor performance mejorar más el tiempo un poco más el estilo de proyección bienvenido sea pero si con cinco o seis atomizaciones estaríamos bien hasta aquí el puesto número 3 tom ford grave tira y ahora sí en el puesto los últimos dos puestos y que ya son perfumes que yo los veo ideales para este para este mundo de la oficina pero ya es un puesto un poquito más jerárquico en el puesto número dos tenemos un protagonista increíble y en este caso vengo a traer caput mundi de la casa de tiziana terensi me encanta me encanta muchísimo sobre toda la presentación es una cajita hermosa esta es la colección me encanta muchísimo porque esta colección es nueva creo que es del año 2000 2011 de 2019 y me encanta muchísimo esta colección porque sobre todo este perfume es uno de los perfumes que que más me llamó la atención hasta el momento dentro de esta colección vamos a dejar allí y vamos a sacar el perfume miren lo que es en la tapita es ideal hay que tener siempre cuidado con esta clase de perfumes los papelitos lo dejamos por allí en donde bueno nos narra prácticamente la historia de por qué se lanzó esta colección y vamos a estar es increíble este perfume vamos a estar hablando un poco del perfume veamos un poquito el tema de la atomización de este perfume que la verdad es una masa es una bomba un perfume muy fuerte y para personas con carácter con presencia que realmente tengan este carácter que hay que portar para tener este perfume un perfume de familia olfativa amaderada vamos a tener notas presentes pero muchísimas notas de vamos a tener muchas notas de oud acompañada con un oud indio con un oud camboyano y vamos a tener un ámbar gris que nos da este toque metálico al perfume y vamos a tener un conjunto de flores y rosas una rosa de may y vamos a tener flores por ejemplo una flor muy fuerte que tiene este perfume que la verdad se nota bastante es la flor de azafrán y vamos a tener por ejemplo la flor de iris que está presente en el perfume se nota pero no es un apolvado como él por ejemplo diorom intense no es un apolvado o con cualquier tipo de diorom o como el prada lom el intense no no es ese tipo de apolvado es un yo creo que va de la flor de iris va más que nada el tallo porque a la hoja realmente no se siente este apolvado o si es que lo es está muy de fondo de presente presente tenemos por ejemplo también el lirio de los valles que es una nota que se encuentra prácticamente en la perfumería femenina y este es un perfume declarado unisex también yo lo meto en este top porque a mí me encanta la presencia masculina que tiene este perfume con las notas de oud pero que también es unisex es un perfume que lo puede utilizar también una mujer pero es un perfume ideal vamos a estar hablando del performance de este perfume es un performance ya es excelente un performance de prácticamente que la duración es de 10 horas una proximidad de 10 horas con vamos a decir con una estela de metro y medio dos prácticamente las primeras tres horas luego va disminuyendo pero jamás jamás se queda ras de piel siempre va a estar proyectando medio metro siempre proyecta es un perfume que no es necesario una sobra aplicación porque realmente es un perfume bastante bastante potente bastante fuerte es un perfume que prácticamente con cuatro atomizaciones ya estamos más que suficientes no es necesario sobre aplicar reitero porque es un perfume muy fuerte es un perfume que realmente y dentro sobre todo dentro del mundo de la oficina no hay que tampoco apestar porque sí que cuando uno hace una sobra aplicación quiere proyectar mucho más o realmente dice no lo siento el perfume no que este perfume exactamente se siente bastante y hay que tener en cuenta las atomizaciones que se va a realizar uno y ahora llegamos al puesto número uno y al puesto número uno yo lo tomo como el líder el jefe de los jefes él vendría a ser el creador de esta empresa la cima la punta de esta pirámide y tenemos aquí a de formal de la casa house of si es un perfume divino me encanta es un perfume este sí que es un señor perfume y hay que tener excelente personalidad para utilizarlo y como estuve comentando sobre el tema del packaging de tiziana terenzi que me encanta la cajita en este caso sí que voy a recriminar un poco el tema de este packaging ya que hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir este perfume como pasa con otros perfumes hay que tener mucho cuidado sobre todo porque este perfume está muy desbalanceado y se te puede venir para adelante y es un perfume que realmente por lo que vale tendrían que mejorar sobre todo la seguridad del packaging esto es muy cuestionable y realmente tendrían que verificar de cómo ponerle un mejor seguro al tema de este packaging después el perfume en cuanto a la botellita es increíble el tema de por ejemplo el seguro de esta tapita ya que aquí tiene un botón y se desliza para que nosotros podamos atomizar si queremos dejar de atomizar o que el perfume no se aplique automáticamente o erróneamente directamente lo desplazamos para cubrir de nuevo el seguro y ahí lo abrimos nuevamente vamos a atomizar y otra cosa esto que realmente me ha pasado varias veces el tema a la hora de atomizar molesta bastante el tema del seguro tendrán que haberlo corrido un poquito más para tener un poquito más el margen a la hora de atomizar esta fragancia el atomizador es increíble tiene una tiene un rango muy amplio vamos a dejar este aquí para no tapar el perfume y este perfume es es increíble este perfume es de la familia olfativa madera especiada con parte de la misma familia que el puesto número 3 que tom for grey vetiver pero no va al mismo punto van a puntos totalmente diferentes en este caso encontramos por ejemplo notas amaderadas de sándalo también encontramos cedro varios tipos de cedro el cedro común el cedro de virginia y luego tenemos notas especiadas tenemos pimienta tenemos nuez moscada también y tenemos sobre todo cardamomo creo que también tiene un poquito de fondo pero tenemos una hoja de violeta y cítricos muy presente en este perfume que sobre todo la hoja de violeta lo hace muy elegante muy sofisticado un perfume que realmente hace falta tener una excelente personalidad para utilizarlo porque es un perfume bastante maduro un perfume que realmente al sentir a oler primero que nos atrapa muchísimo porque es un perfume muy llamativo es un perfume muy elegante es un perfume que porta mucha seriedad por eso lo pongo en este top número 1 porque es una persona con un carácter ya predeterminado predefinido y un carácter bastante bastante líder yo lo llamaría bastante líder y es un perfume elegante y buenísimo ahora vamos a estar hablando sobre el tema del performance al igual que caput mundi son perfumes nicho nicho de alta gama son perfumes que realmente necesitan pocas atomizaciones ya que proyectan muchísimo ya que su durabilidad es muy buena tiene un performance excelente de excelente para arriba un perfume que en piel nos dura más de 10 horas un perfume que prácticamente la estela es de metro y medio a dos metros que con cinco atomizaciones como ya dije este perfume va a estar que sobra no es necesario sobre aplicarse realmente no es necesario y luego esta estela después de las tres tres horas y media se va achicando hasta que prácticamente a las últimas dos tres horas el perfume queda medio metro quizás un poquito menos pero siempre igual que el caput mundi siempre vamos a estar con este olor sin necesidad de que nos tengan que pegar la nariz para olernos ya directamente con esta burbuja que se genera en donde prácticamente nos movilizamos y siempre va a quedar esta estela marcando este perfume prácticamente es estos dos estos dos puestos el puesto número uno como el puesto número dos son increíbles perfumes que realmente valen la pena vuelvo a reiterar una vez que ya aquí terminamos con esta con este top vuelvo a reiterar de que el tema de utilizar estos perfumes puede ser para cualquier tipo de cargo en una empresa que realmente los cinco perfumes son cumplidores y rendidores yo en este caso lo que hago es marcar del top número 5 al top número 1 en cuanto a vuelvo a entrar a mencionar de en cuanto a la calidad de estos perfumes en cuanto a lo que se utiliza en cuanto a las notas que se utiliza en cuanto a la vamos a decir si la calidad de estas notas entonces yo determino prácticamente un top número 5 al número 1 y también depende a la personalidad ya que estos dos por ejemplo son más versátiles este ya está entrando al mundo un poquito más para una persona con un carácter diferente y estos dos ya son caracteres más que nada son un carácter más fuerte más dominante son de personas más maduras entonces por eso lo escalono más o menos en este top pero son cinco perfumazos para este tipo de temperaturas de climas cálidos quizás no mencione bien pero el caput mundi también es ideal para climas un poquito más frescos yo lo utilizaría de media estación entrando quizás un poco a los climas a los climas cálidos pero bueno teniendo en cuenta de que uno trabajando dentro de una oficina no está al aire libre sino que es un ambiente climatizado y quizás puede ser que al aire libre esté haciendo 30 grados y adentro de la oficina esté haciendo de 15 a 20 grados que es una temperatura prácticamente normal podemos utilizarlo tranquilamente de hecho viene al caso mencionar de que los árabes por ejemplo en climas cálidos para oficina utilizan muchos perfumes de oud por eso lo menciona este perfume porque ya que tiene notas de oud y bueno son perfumes que me encantan y son una bestia del top número uno al top número 5 son increíbles todos y hasta aquí ha llegado este top 5 de fragancias masculinas ideales para oficina o también home office en estaciones cálidas si tienen algún tipo de comentario que hacer déjenmelo saber en la casilla de comentarios si es que les ha gustado el vídeo por favor dejen el like suscríbanse en el canal si es que no están suscritos también activen la campanita para que les llegue la notificación de próximos vídeos también dejaré en la descripción mi instagram en donde podemos interactuar un poco más y hago reseñas desde ya agradezco muchísimo que hayan visto el vídeo hasta luego